Bienvenido a Emprender Simple, un lugar donde vas a llevar tu vida al máximo. Yo soy son dos palabras extremadamente poderosas. Cualquier cosa que pongas después de estas va a definir tu vida. En este podcast de poder vas a encontrar un compilado de afirmaciones positivas muy potentes, capaces de llevar al éxito a quien las escucha. Para lograr cambiar tu mente para bien y alcanzar la prosperidad, es importante que escuches este podcast todas las veces que puedas. Solo a través de la repetición vas a lograr cambiar de manera positiva tu mente. Se necesitan entre 21 a 66 días para instalar un hábito, así que no dudes en ponerte este podcast al menos 30 días seguidos para lograr cambiar tu vida. No es necesario que estés plenamente consciente de lo que estás escuchando. Lo podés poner de fondo mientras trabajás, por la noche mientras te relajás o incluso mientras haces ejercicio. Con esta sencilla técnica tu vida se va a llenar de abundancia y prosperidad de forma automática. Espero que lo disfrutes, te suscribas al canal y nos visites en www.emprendersimple.com. Empecemos. Yo soy una persona llena de abundancia, riqueza y prosperidad. Yo soy una persona magnética, atraigo a gente interesante a mi vida, que me aprecia y me alienta a progresar. Yo soy increíble, una persona cargada de energía, llena de valor, con una fuerza interior impresionante. Y allá donde voy, la gente lo nota. Yo soy una persona exitosa. Mis proyectos funcionan a la perfección y todos mis planes marchan en la dirección que yo quiero. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Las personas se sienten bien conmigo. Soy una persona interesante, una persona con quien todos quieren estar. Tener la vida que quiero es algo absolutamente sencillo. Es cuestión de imaginarlo en mi mente y atraigo todo lo que pienso. Mi mente es un imán. Atraigo el éxito de forma inevitable. Viene a mí contundentemente y yo lo recibo con los brazos abiertos. Yo soy la definición de éxito. Es inevitable sonreír para mí. Tengo la felicidad marcada en mi rostro y lo noto cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo. Veo felicidad absoluta. Tengo la vida que quiero y mis sueños son una realidad. El dinero viene a mí de manera arrolladora. Llega a mi vida en enormes cantidades y de manera continua porque me lo merezco. Merezco el dinero que llega a mí por el valor que aporto a la vida de los demás. Yo soy una persona que aporta valor a los demás y se siente feliz y cómodo con eso. Yo soy una persona que comparte su abundancia porque la prosperidad viene a mí de manera fluida. Soy una persona increíble. Me muevo por el mundo con seguridad porque creo en mí y como yo creo en mí, los demás también creen en mí. El mundo es abundancia y yo soy parte de él. El dinero llega a mi vida en enormes cantidades y lo acepto con felicidad porque sé que me lo merezco. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Tengo pensamientos de prosperidad. Soy una persona que cumple sus objetivos de manera fácil y rápida porque me enfoco. Doy prosperidad a todo aquel que se acerca. Soy el éxito. Cuando me levanto en las mañanas me miro al espejo y solo veo éxito. Tengo plena confianza en mí, en mis habilidades y en mis decisiones. Me encanta tomar decisiones. Soy una persona que toma acción. Para mí tomar decisiones es algo sencillo. Soy una persona que le encanta salir de su zona de confort. Me siento cómodo llevando mi vida al máximo. Cada día una ventana de oportunidades aparece delante de mí. En las noches, cuando me acuesto, sonrío porque mi día fue espectacular y sé que mañana será aún mejor. La riqueza es simplemente algo que sucede en mi vida. La suerte siempre me acompaña. Soy una persona afortunada, a la que todo le sale como lo planea. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Atraigo todo lo que pienso y como soy un ser de abundancia, todo lo que atraigo es prosperidad, riqueza y amor. Me gusta trabajar en mí. Cuido mi cuerpo y mi mente. Desarrollo todo mi potencial físico, mental y espiritual. Me encanta trabajar en mí. Soy una persona que se alinea con la buena vida y siempre avanza. Me amo. Cuando me miro al espejo me encanta la figura que veo. Me veo muy bien. Las personas notan que tengo fuego en mi interior. Un fuego que desborda. Tengo seguridad. Creo en mí y en mis decisiones. Me rodeo de gente abundante que me aprecia y yo los aprecio a ellos. Me encanta sonreír. Soy feliz. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El dinero viene a mí sin límites. Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida. Yo soy la mejor versión de mí mismo. Yo soy inigualable. Soy un ser único. Yo soy maravilloso y mis acciones reflejan lo increíble que soy. Atraigo todo lo que pienso y solo pienso en cosas positivas. Creo la abundancia en mi mente y con solo un pensamiento esta llega a mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy un ser lleno de amor. Me amo. Amo a los que me rodean y estoy abierto a recibir el amor de las personas. El amor fluye en mi vida. Soy una persona saludable. Me cuido. Me encanta estar en forma. Comer de manera saludable y descansar. Soy una persona con un estado físico impresionante. Estoy lleno de energía y para mí hacer ejercicio es algo sencillo. Disfruto la vida. Me encanta ser feliz. Sonrío muy a menudo. Me divierto con la gente que amo. Vivo rodeado de gente interesante y atraigo personas exitosas a mi vida. Hablar con las personas es algo sencillo para mí. Las conversaciones fluyen y siempre me divierto hablando con las personas. Entrego valor a sus vidas. Tengo amigos que me quieren y yo los quiero a ellos. Amo a mi familia. Comparto mi abundancia y siempre soy el primero que ayuda a los demás. Siento como el éxito fluye por mi cuerpo. Puedo sentir como recorre todo mi ser y se queda conmigo. El éxito está en mí. Soy el éxito. Mi vida es puro éxito. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Soy libre financieramente porque mi vida es abundante. El dinero llega a mi vida de manera continua y sin esfuerzo. El dinero está a mi disposición siempre. Con solo pensarlo aparece en mi vida. Atraigo todo lo que quiero. Me encanta avanzar. El progreso es algo que me apasiona. Siempre doy un paso más y me fascina exigirme al máximo cada día. Vivo la vida al máximo y cada día es increíble. Tengo la vida que quiero y me merezco todo lo que tengo. Soy una persona agradecida con la vida. Soy próspero. El dinero fluye hacia mí de muchas fuentes. Soy plenamente consciente de que el dinero viene a mí rápido y fácil. Es una consecuencia absoluta por hacer lo que amo, trabajar en lo que me hace feliz y ser una persona abundante. Mi vida es próspera en dinero y riqueza. Tengo éxito en todos mis proyectos y camino en la prosperidad. Soy feliz. Tengo paz. Tengo amor en mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy una persona llena de abundancia, riqueza y prosperidad. Yo soy una persona magnética. Atraigo a gente interesante a mi vida que me aprecia y me alienta a progresar. Yo soy increíble. Una persona cargada de energía, llena de valor, con una fuerza interior impresionante. Y allá donde voy, la gente lo nota. Yo soy una persona exitosa. Mis proyectos funcionan a la perfección y todos mis planes marchan en la dirección que yo quiero. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Las personas se sienten bien conmigo. Soy una persona interesante, una persona con quien todos quieren estar. Tener la vida que quiero es algo absolutamente sencillo. Es cuestión de imaginarlo en mi mente y atraigo todo lo que pienso. Mi mente es un imán. Atraigo el éxito de forma inevitable. Viene a mí contundentemente y yo lo recibo con los brazos abiertos. Yo soy la definición de éxito. Es inevitable sonreír para mí. Tengo la felicidad marcada en mi rostro y lo noto cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo. Veo felicidad absoluta. Tengo la vida que quiero y mis sueños son una realidad. El dinero viene a mí de manera arrolladora. Llega a mi vida en enormes cantidades y de manera continua porque me lo merezco. Merezco el dinero que llega a mí por el valor que aporto a la vida de los demás. Yo soy una persona que aporta valor a los demás y se siente feliz y cómodo con eso. Yo soy una persona que comparte su abundancia porque la prosperidad viene a mí de manera fluida. Soy una persona increíble. Me muevo por el mundo con seguridad porque creo en mí y como yo creo en mí, los demás también creen en mí. El mundo es abundancia y yo soy parte de él. El dinero llega a mi vida en enormes cantidades y lo acepto con felicidad porque sé que me lo merezco. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Tengo pensamientos de prosperidad. Soy una persona que cumple sus objetivos de manera fácil y rápida porque me enfoco. Doy prosperidad a todo aquel que se acerca. Soy el éxito. Cuando me levanto en las mañanas, me miro al espejo y solo veo éxito. Tengo plena confianza en mí, en mis habilidades y en mis decisiones. Me encanta tomar decisiones. Soy una persona que toma acción. Para mí, tomar decisiones es algo sencillo. Soy una persona que le encanta salir de su zona de confort. Me siento cómodo llevando mi vida al máximo. Cada día una ventana de oportunidades aparece delante de mí. En las noches, cuando me acuesto, sonrío porque mi día fue espectacular y sé que mañana será aún mejor. La riqueza es simplemente algo que sucede en mi vida. La suerte siempre me acompaña. Soy una persona afortunada a la que todo le sale como lo planea. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Atraigo todo lo que pienso y como soy un ser de abundancia, todo lo que atraigo es prosperidad, riqueza y amor. Me gusta trabajar en mí. Cuido mi cuerpo y mi mente. Desarrollo todo mi potencial físico, mental y espiritual. Me encanta trabajar en mí. Soy una persona que se alinea con la buena vida y siempre avanza. Me amo. Cuando me miro al espejo, me encanta la figura que veo. Me veo muy bien. Las personas notan que tengo fuego en mi interior. Un fuego que desborda. Tengo seguridad. Creo en mí y en mis decisiones. Me rodeo de gente abundante que me aprecia y yo los aprecio a ellos. Me encanta sonreír. Soy feliz. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El dinero viene a mí sin límites. Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida. Yo soy la mejor versión de mí mismo. Yo soy inigualable. Soy un ser único. Yo soy maravilloso y mis acciones reflejan lo increíble que soy. Atraigo todo lo que pienso y solo pienso en cosas positivas. Creo la abundancia en mi mente y con solo un pensamiento esta llega a mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy un ser lleno de amor. Me amo. Amo a los que me rodean y estoy abierto a recibir el amor de las personas. El amor fluye en mi vida. Soy una persona saludable. Me cuido. Me encanta estar en forma, comer de manera saludable y descansar. Soy una persona con un estado físico impresionante. Estoy lleno de energía y para mí hacer ejercicio es algo sencillo. Disfruto la vida. Disfruto la vida. Me encanta ser feliz. Sonrío muy a menudo. Me divierto con la gente que amo. Vivo rodeado de gente interesante y atraigo personas exitosas a mi vida. Hablar con las personas es algo sencillo para mí. Las conversaciones fluyen y siempre me divierto hablando con las personas. Entrego valor a sus vidas. Tengo amigos que me quieren y yo los quiero a ellos. Amo a mi familia. Comparto mi abundancia y siempre soy el primero que ayuda a los demás. Siento como el éxito fluye por mi cuerpo. Puedo sentir como recorre todo mi ser y se queda conmigo. El éxito está en mí. Soy el éxito. Mi vida es puro éxito. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Soy libre financieramente porque mi vida es abundante. El dinero llega a mi vida de manera continua y sin esfuerzo. El dinero está a mi disposición siempre. Con solo pensarlo aparece en mi vida. Atraigo todo lo que quiero. Me encanta avanzar. El progreso es algo que me apasiona. Siempre doy un paso más y me fascina exigirme al máximo cada día. Vivo la vida al máximo y cada día es increíble. Tengo la vida que quiero y me merezco todo lo que tengo. Soy una persona agradecida con la vida. Soy próspero. El dinero fluye hacia mí de muchas fuentes. Soy plenamente consciente de que el dinero viene a mí rápido y fácil. Es una consecuencia absoluta por hacer lo que amo, trabajar en lo que me hace feliz y ser una persona abundante. Mi vida es próspera en dinero y riqueza. Tengo éxito en todos mis proyectos y camino en la prosperidad. Soy feliz. Tengo paz. Tengo amor en mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy una persona llena de abundancia, riqueza y prosperidad. Yo soy una persona magnética. Atraigo a gente interesante a mi vida que me aprecia y me alienta a progresar. Yo soy increíble. Una persona cargada de energía, llena de valor, con una fuerza interior impresionante. Y allá donde voy, la gente lo nota. Yo soy una persona exitosa. Mis proyectos funcionan a la perfección y todos mis planes marchan en la dirección que yo quiero. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Las personas se sienten bien conmigo. Soy una persona interesante. Una persona con quien todos quieren estar. Tener la vida que quiero es algo absolutamente sencillo. Es cuestión de imaginarlo en mi mente y atraigo todo lo que pienso. Mi mente es un imán. Atraigo el éxito de forma inevitable. Viene a mí contundentemente y yo lo recibo con los brazos abiertos. Yo soy la definición de éxito. Es inevitable sonreír para mí. Tengo la felicidad marcada en mi rostro y lo noto cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo. Veo felicidad absoluta. Tengo la vida que quiero y mis sueños son una realidad. El dinero viene a mí de manera arrolladora. Llega a mi vida en enormes cantidades y de manera continua porque me lo merezco. Merezco el dinero que llega a mí por el valor que aporto a la vida de los demás. Yo soy una persona que aporta valor a los demás y se siente feliz y cómodo con eso. Yo soy una persona que comparte su abundancia porque la prosperidad viene a mí de manera fluida. Soy una persona increíble. Me muevo por el mundo con seguridad porque creo en mí y como yo creo en mí, los demás también creen en mí. El mundo es abundancia y yo soy parte de él. El dinero llega a mi vida en enormes cantidades y lo acepto con felicidad porque sé que me lo merezco. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Tengo pensamientos de prosperidad. Soy una persona que cumple sus objetivos de manera fácil y rápida porque me enfoco. Doy prosperidad a todo aquel que se acerca. Soy el éxito. Cuando me levanto en las mañanas me miro al espejo y solo veo éxito. Tengo plena confianza en mí, en mis habilidades y en mis decisiones. Me encanta tomar decisiones. Soy una persona que toma acción. Para mí tomar decisiones es algo sencillo. Soy una persona que le encanta salir de su zona de confort. Me siento cómodo llevando mi vida al máximo. Cada día una ventana de oportunidades aparece delante de mí. En las noches, cuando me acuesto, sonrío porque mi día fue espectacular y sé que mañana será aún mejor. La riqueza es simplemente algo que sucede en mi vida. La suerte siempre me acompaña. Soy una persona afortunada, a la que todo le sale como lo planea. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Atraigo todo lo que pienso y como soy un ser de abundancia, todo lo que atraigo es prosperidad, riqueza y amor. Me gusta trabajar en mí. Cuido mi cuerpo y mi mente. Desarrollo todo mi potencial físico, mental y espiritual. Me encanta trabajar en mí. Soy una persona que se alinea con la buena vida y siempre avanza. Me amo. Cuando me miro al espejo, me encanta la figura que veo. Me veo muy bien. Las personas notan que tengo fuego en mi interior. Un fuego que desborda. Tengo seguridad. Creo en mí y en mis decisiones. Me rodeo de gente abundante que me aprecia y yo los aprecio a ellos. Me encanta sonreír. Soy feliz. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El dinero viene a mí sin límites. Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida. Yo soy la mejor versión de mí mismo. Yo soy inigualable. Soy un ser único. Yo soy maravilloso y mis acciones reflejan lo increíble que soy. Atraigo todo lo que pienso y solo pienso en cosas positivas. Creo la abundancia en mi mente y con solo un pensamiento esta llega a mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy un ser lleno de amor. Me amo. Amo a los que me rodean y estoy abierto a recibir el amor de las personas. El amor fluye en mi vida. Soy una persona saludable. Me cuido. Me encanta estar en forma, comer de manera saludable y descansar. Soy una persona con un estado físico impresionante. Estoy lleno de energía y para mí hacer ejercicio es algo sencillo. Disfruto la vida. Me encanta ser feliz. Sonrío muy a menudo. Me divierto con la gente que amo. Vivo rodeado de gente interesante y atraigo personas exitosas a mi vida. Hablar con las personas es algo sencillo para mí. Las conversaciones fluyen y siempre me divierto hablando con las personas. Entrego valor a sus vidas. Tengo amigos que me quieren y yo los quiero a ellos. Amo a mi familia. Comparto mi abundancia y siempre soy el primero que ayuda a los demás. Siento como el éxito fluye por mi cuerpo. Puedo sentir como recorre todo mi ser y se queda conmigo. El éxito está en mí. Soy el éxito. Mi vida es puro éxito. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Soy libre financieramente porque mi vida es abundante. El dinero llega a mi vida de manera continua y sin esfuerzo. El dinero está a mi disposición siempre. Con solo pensarlo aparece en mi vida. Atraigo todo lo que quiero. Me encanta avanzar. El progreso es algo que me apasiona. Siempre doy un paso más y me fascina exigirme al máximo cada día. Vivo la vida al máximo y cada día es increíble. Tengo la vida que quiero y me merezco todo lo que tengo. Soy una persona agradecida con la vida. Soy próspero. El dinero fluye hacia mí de muchas fuentes. Soy plenamente consciente de que el dinero viene a mí rápido y fácil. Es una consecuencia absoluta por hacer lo que amo, trabajar en lo que me hace feliz y ser una persona abundante. Mi vida es próspera en dinero y riqueza. Tengo éxito en todos mis proyectos y camino en la prosperidad. Soy feliz. Tengo paz. Tengo amor en mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy una persona llena de abundancia, riqueza y prosperidad. Yo soy una persona magnética. Atraigo a gente interesante a mi vida que me aprecia y me alienta a progresar. Yo soy increíble. Una persona cargada de energía, llena de valor, con una fuerza interior impresionante. Y allá donde voy, la gente lo nota. Yo soy una persona exitosa. Mis proyectos funcionan a la perfección y todos mis planes marchan en la dirección que yo quiero. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Las personas se sienten bien conmigo. Soy una persona interesante. Una persona con quien todos quieren estar. Tener la vida que quiero es algo absolutamente sencillo. Es cuestión de imaginarlo en mi mente y atraigo todo lo que pienso. Mi mente es un imán. Atraigo el éxito de forma inevitable. Viene a mí contundentemente y yo lo recibo con los brazos abiertos. Yo soy la definición de éxito. Es inevitable sonreír para mí. Tengo la felicidad marcada en mi rostro y lo noto cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo. Veo felicidad absoluta. Tengo la vida que quiero y mis sueños son una realidad. El dinero viene a mí de manera arrolladora. Llega a mi vida en enormes cantidades y de manera continua porque me lo merezco. Merezco, merezco el dinero que llega a mí por el valor que aporto a la vida de los demás. Yo soy una persona que aporta valor a los demás y se siente feliz y cómodo con eso. Yo soy una persona que comparte su abundancia porque la prosperidad viene a mí de manera fluida. Soy una persona increíble. Me muevo por el mundo con seguridad porque creo en mí y como yo creo en mí, los demás también creen en mí. El mundo es abundancia y yo soy parte de él. El dinero llega a mi vida en enormes cantidades y lo acepto con felicidad porque sé que me lo merezco. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Tengo pensamientos de prosperidad. Soy una persona que cumple sus objetivos de manera fácil y rápida porque me enfoco. Doy prosperidad a todo aquel que se acerca. Soy el éxito. Cuando me levanto en las mañanas, me miro al espejo y solo veo éxito. Tengo plena confianza en mí, en mis habilidades y en mis decisiones. Me encanta tomar decisiones. Soy una persona que toma acción. Para mí, tomar decisiones es algo sencillo. Soy una persona que le encanta salir de su zona de confort. Me siento cómodo llevando mi vida al máximo. Cada día una ventana de oportunidades aparece delante de mí. En las noches, cuando me acuesto, sonrío porque mi día fue espectacular y sé que mañana será aún mejor. La riqueza es simplemente algo que sucede en mi vida. La suerte siempre me acompaña. Soy una persona afortunada a la que todo le sale como lo planea. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Atraigo todo lo que pienso y como soy un ser de abundancia, todo lo que atraigo es prosperidad, riqueza y amor. Me gusta trabajar en mí. Cuido mi cuerpo y mi mente. Desarrollo todo mi potencial físico, mental y espiritual. Me encanta trabajar en mí. Soy una persona que se alinea con la buena vida y siempre avanza. Me amo. Cuando me miro al espejo, me encanta la figura que veo. Me veo muy bien. Las personas notan que tengo fuego en mi interior. Un fuego que desborda. Tengo seguridad. Creo en mí y en mis decisiones. Me rodeo de gente abundante que me aprecia y yo los aprecio a ellos. Me encanta sonreír. Soy feliz. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El dinero viene a mí sin límites. Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida. Yo soy la mejor versión de mí mismo. Yo soy inigualable. Soy un ser único. Yo soy maravilloso y mis acciones reflejan lo increíble que soy. Atraigo todo lo que pienso y solo pienso en cosas positivas. Creo la abundancia en mi mente y con solo un pensamiento esta llega a mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy un ser lleno de amor. Me amo. Amo a los que me rodean y estoy abierto a recibir el amor de las personas. El amor fluye en mi vida. Soy una persona saludable. Me cuido. Me encanta estar en forma, comer de manera saludable y descansar. Soy una persona con un estado físico impresionante. Estoy lleno de energía y para mí hacer ejercicio es algo sencillo. Disfruto la vida. Me encanta ser feliz. Sonrío muy a menudo. Me divierto con la gente que amo. Vivo rodeado de gente interesante y atraigo personas exitosas a mi vida. Hablar con las personas es algo sencillo para mí. Las conversaciones fluyen y siempre me divierto hablando con las personas. Entrego valor a sus vidas. Tengo amigos que me quieren y yo los quiero a ellos. Amo a mi familia. Comparto mi abundancia y siempre soy el primero que ayuda a los demás. Siento como el éxito fluye por mi cuerpo. Puedo sentir como recorre todo mi ser y se queda conmigo. El éxito está en mí. Soy el éxito. Mi vida es puro éxito. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Soy libre financieramente porque mi vida es abundante. El dinero llega a mi vida de manera continua y sin esfuerzo. El dinero está a mi disposición siempre. Con solo pensarlo aparece en mi vida. Atraigo todo lo que quiero. Me encanta avanzar. El progreso es algo que me apasiona. Siempre doy un paso más y me fascina exigirme al máximo cada día. Vivo la vida al máximo y cada día es increíble. Tengo la vida que quiero y me merezco todo lo que tengo. Soy una persona agradecida con la vida. Soy próspero. El dinero fluye hacia mí de muchas fuentes. Soy plenamente consciente de que el dinero viene a mí rápido y fácil. Es una consecuencia absoluta por hacer lo que amo, trabajar en lo que me hace feliz y ser una persona abundante. Mi vida es próspera en dinero y riqueza. Tengo éxito en todos mis proyectos y camino en la prosperidad. Soy feliz. Tengo paz. Tengo amor en mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy una persona llena de abundancia, riqueza y prosperidad. Yo soy una persona magnética. Atraigo a gente interesante a mi vida, que me aprecia y me alienta a progresar. Yo soy increíble. Una persona cargada de energía, llena de valor, con una fuerza interior impresionante. Y allá donde voy, la gente lo nota. Yo soy una persona exitosa. Mis proyectos funcionan a la perfección y todos mis planes marchan en la dirección que yo quiero. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Las personas se sienten bien conmigo. Soy una persona interesante, una persona con quien todos quieren estar. Tener la vida que quiero es algo absolutamente sencillo. Es cuestión de imaginarlo en mi mente y atraigo todo lo que pienso. Mi mente es un imán. Atraigo el éxito de forma inevitable. Viene a mí contundentemente y yo lo recibo con los brazos abiertos. Yo soy la definición de éxito. Es inevitable sonreír para mí. Tengo la felicidad marcada en mi rostro y lo noto cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo. Veo felicidad absoluta. Tengo la vida que quiero y mis sueños son una realidad. El dinero viene a mí de manera arrolladora. Llega a mi vida en enormes cantidades y de manera continua porque me lo merezco. Merezco el dinero que llega a mí por el valor que aporto a la vida de los demás. Yo soy una persona que aporta valor a los demás y se siente feliz y cómodo con eso. Yo soy una persona que comparte su abundancia porque la prosperidad viene a mí de manera fluida. Soy una persona increíble. Me muevo por el mundo con seguridad porque creo en mí y como yo creo en mí, los demás también creen en mí. El mundo es abundancia y yo soy parte de él. El dinero llega a mi vida en enormes cantidades y lo acepto con felicidad porque sé que me lo merezco. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Tengo pensamientos de prosperidad. Soy una persona que cumple sus objetivos de manera fácil y rápida porque me enfoco. Doy prosperidad a todo aquel que se acerca. Soy el éxito. Cuando me levanto en las mañanas, me miro al espejo y solo veo éxito. Tengo plena confianza en mí, en mis habilidades y en mis decisiones. Me encanta tomar decisiones. Soy una persona que toma acción. Para mí, tomar decisiones es algo sencillo. Soy una persona que le encanta salir de su zona de confort. Me siento cómodo llevando mi vida al máximo. Cada día una ventana de oportunidades aparece delante de mí. En las noches, cuando me acuesto, sonrío porque mi día fue espectacular y sé que mañana será aún mejor. La riqueza es simplemente algo que sucede en mi vida. La suerte siempre me acompaña. Soy una persona afortunada a la que todo le sale como lo planea. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Atraigo todo lo que pienso y como soy un ser de abundancia, todo lo que atraigo es prosperidad, riqueza y amor. Me gusta trabajar en mí. Cuido mi cuerpo y mi mente. Desarrollo todo mi potencial físico, mental y espiritual. Me encanta trabajar en mí. Soy una persona que se alinea con la buena vida y siempre avanza. Me amo. Cuando me miro al espejo, me encanta la figura que veo. Me veo muy bien. Las personas notan que tengo fuego en mi interior. Un fuego que desborda. Tengo seguridad. Creo en mí y en mis decisiones. Me rodeo de gente abundante que me aprecia y yo los aprecio a ellos. Me encanta sonreír. Soy feliz. Soy próspero. En mí fluye una corriente inagotable de riqueza. El dinero viene a mí sin límites. Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida. Yo soy la mejor versión de mí mismo. Yo soy inigualable. Soy un ser único. Yo soy maravilloso y mis acciones reflejan lo increíble que soy. Atraigo todo lo que pienso y solo pienso en cosas positivas. Creo la abundancia en mi mente y con solo un pensamiento esta llega a mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Yo soy un ser lleno de amor. Me amo. Amo a los que me rodean y estoy abierto a recibir el amor de las personas. El amor fluye en mi vida. Soy una persona saludable. Me cuido. Me encanta estar en forma, comer de manera saludable y descansar. Soy una persona con un estado físico impresionante. Estoy lleno de energía y para mí hacer ejercicio es algo sencillo. Disfruto la vida. Me encanta ser feliz. Sonrío muy a menudo. Me divierto con la gente que amo. Vivo rodeado de gente interesante y atraigo personas exitosas a mi vida. Hablar con las personas es algo sencillo para mí. Las conversaciones fluyen y siempre me divierto hablando con las personas. Entrego valor a sus vidas. Tengo amigos que me quieren y yo los quiero a ellos. Amo a mi familia. Comparto mi abundancia y siempre soy el primero que ayuda a los demás. Siento como el éxito fluye por mi cuerpo. Puedo sentir como recorre todo mi ser y se queda conmigo. El éxito está en mí. Soy el éxito. Mi vida es puro éxito. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Soy libre financieramente porque mi vida es abundante. El dinero llega a mi vida de manera continua y sin esfuerzo. El dinero está a mi disposición siempre. Con solo pensarlo aparece en mi vida. Atraigo todo lo que quiero. Me encanta avanzar. El progreso es algo que me apasiona. Siempre doy un paso más y me fascina exigirme al máximo cada día. Vivo la vida al máximo y cada día es increíble. Tengo la vida que quiero y me merezco todo lo que tengo. Soy una persona agradecida con la vida. Soy próspero. El dinero fluye hacia mí de muchas fuentes. Soy plenamente consciente de que el dinero viene a mí rápido y fácil. Es una consecuencia absoluta por hacer lo que amo, trabajar en lo que me hace feliz y ser una persona abundante. Mi vida es próspera en dinero y riqueza. Tengo éxito en todos mis proyectos y camino en la prosperidad. Soy feliz. Tengo paz. Tengo amor en mi vida. Mis afirmaciones funcionan para mí y atraigo todo lo que pienso. Hasta acá este increíble podcast de poder. Espero que te haya gustado y no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Visítanos en www.emprendersimple.com y en www.academiasimple.com Nos vemos en el próximo podcast de poder. Adiós. Adiós. Adiós.